En Santiago de Cuba se realizó la segunda conferencia del Sindicato Provincial de Comercio, Gastronomía y los Servicios, con el lema, por un comercio perfeccionado, de retos y victorias. En la reunión se evaluó el trabajo de cinco años en medio de la implementación de la tarea de ordenamiento y la labor de sus trabajadores para lograr la eficiencia en los servicios. Temas como la afiliación al sindicato, el vínculo de los dirigentes con los trabajadores, la política de cuadros y el funcionamiento fueron temas abordados en la reunión. La calidad de los recursos humanos, la superación de sus trabajadores, fueron aspectos debatidos, lo cual va encaminado a la eficiencia. Entre las deficiencias estuvieron las indisciplinas y el cumplimiento de las normas, generando la aplicación de contravenciones y medidas disciplinarias. En la segunda conferencia de comercio quedó electo como secretario de los trabajadores del sector, Germán Mendoza López, y quedó abanderada la delegación del sindicato que participarán en la segunda conferencia. Emil Urquiza y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.